Lucha Libre 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 Y la verdad, pues, fue una historia bastante, bastante, para mí, un momento especial donde se separa que nunca había luchado con una máscara. Y en este momento, cuando dice este personaje, las muertes y benéficas, que mucha gente lo recuerda. Mucha gente recuerda porque ya estuve unos cuatro o cinco meses con la máscara en la mano, no tuve mucho tiempo. Y al pasar 15 años y todavía recordar este personaje, pues, sí se me hace los ojos llenos de agua porque fue un personaje que mucha gente lo vio en su niñez. Y ahora mismo, pues, recordando, siempre le he hecho cambios a esa máscara. Como esta, ¿verdad? Y la máscara que yo uso, la del Mesía, es la modificada de esa máscara. La máscara de muerte cibernética mezclado con la de mil muertes. Y esa es la máscara del Mesía que uso ahora. Pero le doy gracias a todos ustedes, de verdad, por ese gran apoyo y por estar aquí con todos nosotros. Vaya escenario el Toro de Cuatro Caminos para perder esa etapa. Vaya rival. Y al final de los, me atrevo a decir, de los gladiadores, con esa fortuna de que después de perder la etapa, la carrera también se va a parar. Sí, es muy raro que cuando un luchador pierda la etapa, la máscara, pues, muchos dicen que la carrera se le cae. Pero fue a lo contrario conmigo. Me quitan la máscara, crece la nueva era del Mesías. El Mesías, obviamente, pues, el nombre del Mesías viene mucho de años atrás. Estamos hablando casi de 22 años. Y al estar con el nombre del Mesías, pues, todo el mundo se da. Es otra era diferente. Luchar en el Toro de Cuatro Caminos fue una historia. Y en realidad, uno pasa por ahí ahora mismo que no hay nada. Simplemente queda lo que los recuerdos y, pues, se me hace muy grato, muy grato. Y fue una bendición haber luchado en esta tarima. Así perdió la máscara la muerte cibernética, hoy conocido como el Mesías. Así es. Así que, saludo para todo el mundo. Guste a quien no le guste, Ricky Banderas es el Mesías. La crema de la crema.